Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Tengo mucho gusto en saludarlos en su visita hoy a la Cancillería para el cierre del proyecto para el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, Profosc. A nombre del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Saludo con mucho gusto a la primera secretaria Silke Silvia Meléndez, encargada de Cooperación, Medio Ambiente, Gobernanza y Cohesión Social de la Embajada de Alemania en México, al doctor Lothar Rust, coordinador de los proyectos de buena gobernanza de la GIS, a la doctora Laurelena Carrillo, directora ejecutiva de la Amexid, a el maestro Carlos Castillo, director general de planeación y evaluación de la Amexid, al maestro Rodolfo Osorio de Carrera, director general de vinculación con organizaciones de la sociedad civil de aquí de la Cancillería, y a todas y todos, público integrado por los representantes de la Administración Pública Federal y también representantes de organismos de la sociedad civil. El día de hoy, gracias por acompañarnos. Alemania y México mantenemos fuertes relaciones en el ámbito económico y político. Proyectos como este, como el Profosc, fortalecen mucho la relación en el ámbito social, atendiendo y desarrollando acciones para la atención de problemáticas importantes que aquejan a los dos países. La sociedad civil es un muy importante pilar para sostener estos lazos de hermandad entre nuestros países y en el marco del compromiso que adquirimos en el 2015 para darle cumplimiento a la Agenda 2030 y también para solventar el acuerdo para la cooperación técnica bilateral entre Alemania y México que se firmó en el pasado, de inicio en el 2018, este proyecto que se llama Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Se ha implementado de manera colaborativa entre la Cooperación Alemana para el Desarrollo Sustentable, la GIS México, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la MEXI, y la Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, la DG Bosch, de la subsecretaría que yo encabezo. Por los buenos resultados que tuvimos en 2020, se decidió ampliar esta duración del proyecto, particularmente en la temática de prevención de la violencia hacia las mujeres y las niñas en México, como medida para contrarrestar los efectos de la crisis social y económica que se generó por el COVID-19. El Profosc nos ha permitido estrechar las alianzas entre la sociedad civil mexicana, sus organizaciones y otros actores relevantes. Se han intercambiado experiencias, construido capacidades, se ha contribuido al proceso de buena gobernanza y, por supuesto, con todo ello, a contribuir al cumplimiento del objetivo número 16, el cual consiste en promover sociedades pacíficas e inclusivas para un desarrollo sostenible, proveer acceso a la justicia para todas y todos, construir instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles. La sociedad civil es un actor estratégico imprescindible en la construcción de una buena gobernanza que, a su vez, contribuye a cerrar las brechas estructurales de desigualdad. Y el Profosc como contribuyente a que la sociedad civil pueda participar de manera efectiva en la construcción, seguimiento, evaluación de políticas públicas para la buena gobernanza en México ha sido clave, particularmente en las siguientes áreas. Acceso a la justicia, anticorrupción, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas y la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas. A lo largo de los cuatro años del Profosc se ha generado un gran impacto duradero y prevaleciente para el fortalecimiento de capacidades y redes de las OSCs, dirigiendo el capital semillas y estrategias fortalecidas de gran incidencia, otorgando financiamiento a iniciativas innovadoras y por eso agradecemos la colaboración conjunta entre la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional al Desarrollo Sustentable que dirige Marita Brommelmayer, directora de la GIS México, a la AMEXIT que encabeza la doctora Laurelena Carrillo Cubillas y a la DG Bosch que lidera a cargo de Rodolfo Osorio de Carrera porque con el apoyo de estas instituciones y de sus funcionarios hemos tenido éxito en este proyecto. Quisiera agradecer la posibilidad que me dan de poderles dar este mensaje por video. Mi intención era estar personalmente, pero bueno, me parece que a falta de esta posibilidad, esta oportunidad que puedo dirigirme a ustedes de tener es muy valiosa, se las aprecio mucho y muchas felicidades a todas y todos los que participaron en este proyecto y también muchas gracias a quienes lo hicieron posible. Gracias.